Hola, buenas tardes. Soy Loli Parente, soy presidenta de la Asociación Acaminar y quiero invitaros al primer rastrillo solidario que se celebra en nuestra localidad, en Aracena, el próximo domingo 23, de 10 a 3, y los beneficios serán para la asociación. Esta asociación atiende a personas con diversidad funcional, es una asociación que tenemos muchas ganas de hacer cosas y muchos proyectos. Llevamos un par de proyectos, proyectos de atención educativa a los menores y también tenemos un proyecto de inclusión laboral y social para jóvenes. Pero bueno, esto es lo que podemos hacer, pero con vuestros ingresos y con el dinero que podamos recaudar, pues queremos hacer nuevos proyectos y nuevas cosas. Entonces necesitamos que participéis con nosotros. Hay tres formas de participar, montando un puesto y le dais una donación a la asociación de 10 euros. Y es necesario, antes, previamente, pues ponerse en contacto con los números que vienen en el cartel. Yo no sé si alguien no lo ha llegado a ver, han circulado por toda la localidad, incluso por toda la sierra. Pero bueno, por ejemplo, el mío es 678-855-976. Y simplemente llamáis para decir que estáis interesados en montar un puesto. Otra forma que podéis colaborar con nosotros, pues haciendo donaciones. Ahora que estamos en la limpieza de la casa, los enseres, pues bueno, podéis donarnos a la asociación que vamos a poner un puesto y vender y recaudar fondos. Y la última opción para participar, pues visitarnos. No os olvidéis el domingo, venid, visitarnos, hacéis vuestras compras, porque vuestro dinero puede ayudar a otros. Esta idea surge de unas amigas que tienen muchos cachivaches, cosas en su doblado, antigüedades, cosas de segunda mano que están en buen uso, que son interesantes, pero que ya no las utilizan. Entonces piensan que podían montar un rastrillo, pero piensan darle una visión solidaria y se acuerdan de esta asociación. Y bueno, pues con el beneplácito del ayuntamiento, que colabora con nosotros y nos va a facilitar lo que es el local y demás. Nos ha hecho la cartelería. Y entonces, pues aquí estamos. No dejen de participar con nosotros. Buenas tardes, soy José Manuel, soy el vicepresidente de la asociación A Caminar y animo a toda la ciudadanía del pueblo de la cena a que nos visite el estanque. Vamos a poner el domingo día 23 de 10 a 3 de la tarde para que venga, para que podamos recaudar a fondo, para hacer nuevos proyectos y nuevos programas para la asociación y sobre todo para la persona con visita funcional.